Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Valheim Ya estamos listos para ir, he dejado ya el portal hecho aquí Está ahí el portal hecho, en la parte de abajo También he plantado zanahorias Para que cuando vuelva, espero que hayan crecido por lo menos un poco Nox se ha unido a la partida Así que el barba de fiero se va a quedar haciendo unas cuantas movidas aquí Mientras nosotros vamos a montar el portal en el mercader Entonces vamos a ir con el barco, vamos a hacer el portal, vamos a ir para allá Y una vez que tengamos el portal hecho, pues volveremos con él A través del portal, cogeré todo el dinero que tengo Que no mucho, pero entre eso, las rubíes, las perlas y todo lo que tengo Pues igual nos da para comprar alguna cosilla, yo que sé Y luego la idea sería que los tres nos vayamos a reventar al segundo boss Es un poco la idea que hay en mente Así que nada, ahora veremos Por cierto, igual debería acercar un poco el barco y repararlo Ahora que me acuerdo Porque el... Digamos que en el momento anterior ha terminado un poco de aquella manera Voy a acercarlo un poco Bueno Vale ¿Se han estado totalmente callados? Enseñaros su cero, ¿eh? Ah, vale Yo siempre Es un ser callado Yo estoy concentrado aquí en hacer una trinchera como la de la Primera Guerra Mundial Escucha Me he dejado yo en uno de los cofres, no sabría decirte ahora mismo cuál Me he dejado un pico de bronce Que es bastante mejor que el que lleva Si quieres usar ese Ah, pues sí Voy a hacer eso, sí Igual vas un poquito Vas un poquito más rápido Vale Sí, puede ser que sí, que vaya más rápido No, compañero ¿Atinas la escalera o qué? Ahí está Vale, vámonos Hubiera molado que hubiera venido Nox aquí a la costa con nosotros a despedirnos En plan Volved Os queremos A tiraros una botella O sea, al final no se hemos hecho todo, tíos Algunos tendrían que haberse hecho una tía Los vikingos no tenían hembras Se reproducían por esporas ¿Eso no eran los gamers? Estos androides Los gamers no se reproducen Los gamers No, digo los gamers androides Estos que te atacan a horas intempestivas de la noche Son argentinos Por lo que decía la frikipedia ¿Era? No sé No sé Es un nuevo para mí ¿No lo leíste? Lo que pasa es que ya cerraron la frikipedia Es una pena Pero Pero tenía que dar burrada En plan de Sobre todo era para Tipos de jugadores en Ogame Y ponía Dice Jugadores Jugadores androides Que se reproducen por esporas Y no comen No viven Solo juegan Y te petan toda tu flota Por las noches Ahora sin tempestivas Me hay que dar una vuelta Guapa, guapa ¿Eh? Así que Joder Esas ricas Sí, sí, sí Aunque hemos encontrado Más o menos Lo que vendría siendo El camino corto El largo Como su madre Por no decir otra cosa El pico, ¿eh? ¿Eh? Que no veo el pico A ver si voy a seguir Eh, tiene que estar en uno de los cofres No sé si del de fuera Que está al lado de toda la leña mía O igual está dentro de los cuatro Que tengo en casa Pero tiene que estar en uno de esos Voy a ver Espero Espero no haberme lo dejado En el que está aquí al lado De donde está el barco Solo espero eso ¿Lo has encontrado? Eh... No De momento no Voy a mirar A ver este de aquí fuera Claro, el de fuera Ahí está, ahí está Digo, a mí me suena Que estaba en el de fuera Mira, vamos a ir para allá Así como en línea recta Nos pegamos ya a aquella costa Y desde allí Nos vamos ya moviendo hacia abajo Me cago en el oleaje Y la madre me lo parió, ¿eh? Dios, qué ganas De tener el siguiente barco Te lo digo Vale Eh... Voy a ir corregiendo un poco el rumbo Hacia allá Es una milgría Pues porque no me queda bronce Si no te diría que te hicieras uno De todas maneras Luego a la vuelta Estaría bien que nos fuéramos los tres Con... Con un barco Bueno, con un portal Sería lo ideal Lo que pasa es que el portal Tiene un fallo Y es que en el portal No puedes llevar Minerales No, fallo Fallo no que lo hicieron a propósito Para joder la marrana Claro, no Para que te tengas que pasear con el metal Para que uses el carro Porque si no Una vez que tienes los portales Ya no usaré el carro Para nada Te haces un portal en cada sitio Lo vas rompiendo Y remontando Y ya está Y ya está Ahora quiero coger cobre Y tienes un portal allí Te vas a coger cobre Tienes un portal aquí Te vas a coger Gambusino Yo que sé A ver Mira los... Ahí en el tótem En el monolito A la izquierda Los tres tontos Moviéndose los tres a la vez Vale A ver por donde andamos Lo bueno que tiene Es como si hubiéramos puesto Ahora mismo El geolocalizador este De Whatsapp Que en tiempo real Te va trackeando Porque ahora mismo Si Ruben coge Y pone el mapa Puede vernos En donde estamos En todo momento Y si de repente Desaparecemos del mapa Dice Uy Se ha muerto Wee 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 Espérate Me he puesto nervioso Y me he salido del barco Debería alejarme Un poco de la costa Si no Como me haga un poco De oleaje Me tira contra la costa Y reventamos el barco Y como que no es cuestión Llevo todo lo que necesito Lo que necesitamos Llevo madera para construir El S Llevo para hacer el portal Vale lo tenemos todo Lo que no se si voy a pasar Por el mismo sitio que antes Igual intento bajar un poco más Hacia esta zona Hacia esa zona Hacia esa zona A ver si ahí Podemos cruzar mejor Para no encallar Claro Exactamente Exactamente Porque antes hemos tenido Mucha suerte De que el aire Ha estado a nuestro favor Y nunca mejor dicho El aire y el oleaje Han estado ambos A nuestro favor Pero ahora puede ser Que no tengamos tanta suerte Bosque negro Mira ahora es de día Ahora si que podemos mirar A ver si hay alguna De estas Para que consigas Tus corazones De surling Que también te digo una cosa Si tienes una localizada Me puedo ir a tu mundo Y les ponemos De vuelta y media Si tengo una localizada Pero si quieres Si lo necesitas Me voy a tu mundo Y los ponemos De vuelta y media Entre los dos Si nos vemos una por aquí Podemos ir allí Bueno si Pero que si no Encontrasemos ninguna Que podemos ir a la tuya Y de hecho Si se viene Rubén Entre los tres Los ponemos de vuelta y media También Les metemos un palizón Pobre esqueleto Le iban a llover guantazo Pero hasta en el tuétano Y en esta vez literal Vale ¿Por aquí es por donde Hemos salido al lado De un pantano o no? Bueno lo de al lado Del pantano era más arriba ¿No? O era por aquí Era más arriba Yo creo Vale voy a No Voy a Voy a hacer lo que he dicho Voy a dejar de hacer tonterías Es que me gusta a mí Mucho tonterías Yo no sé Bueno es que Dikku va a ir Cogiendo al mástil Como diciendo Joder Bueno pues nada A ver a donde me lleva El tonto este Porque ya me subió ¿Ah? Bueno No me tenía que haber subido Pero ya me he subido Ahora deberíamos A la vuelta Parar en esta isla La voy a marcar Porque es aquí ¿No? Más o menos Un poco más para allá Aquí Voy a marcar Tengo que hacerme La mesa de cartografía Tío que se me sigue olvidando Hacerla A ver si te hacemos Ahora la vuelta Vale Y así descubro Todo lo que tenéis Investigado de mapa No No hay mucho Tampoco No puedes ver Lo que tengo yo De mapa descubierto ¿Tú no lo puedes ver? ¿Nada? No Hasta que no Te acerques a la mesa De cartografía Y lo anotes No puedo verlo No lo sabía Venirte Jabalices Que antes no hacía falta Eso Por cierto Creo que tenemos Toda la Por cierto Mira vamos a marcar También esto Aquí Eh no Con esto no Eh voy a marcarlo Con Este símbolo Joder Sabré escribir Lo dudo Pues más me vale Hacerlo rápido Porque si no Nos vamos a hostear Porque alguien está callado Y no me avisa De que nos vamos a comer Unas piedras Sería precioso Sería una fiesta Cuando nos ahoguemos Con todo lo que llevamos Va a ser una de risas Y vuelve a reconstruir El barco ¿Sabes? Que voy bien De materiales Pero tampoco Voy sobrados ¿Sabes? Toma 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 Venga Hombre Tú también Lo has visto ¿No? Dicus No he sido solo yo Vale Había por ahí Una No Una piedra Y se nos ha bugueado El barco En la piedra Ah porque yo me acuerdo Del otro día Que estuve Que estuve jugando Con Con José Y me dijo Va a los jodidos Que nos salga una hidra Tal Porque nos jodería A la tarde Y digo Una hidra como esa Y dice ¿Cómo qué? Y se gira Y nos aparece Delante el bicharreco A ver Si más o menos Tiene buen aire Puedes huir de ella Pero Sí Pues no había No venía el aire Sí había buen aire Pero de cara Guau Pues remando Remando no huyes de ella No no Remando no huyemos de ella No No Por cierto Las islas tienen una zona Si te vas rápidamente Si giras y te vas rápidamente Hacia la costa Te escapas de ellas también O sea Tienen que estar En océano Para atacarte En océano Sí Si te sales del océano rápido Te ignoran Coño Pues podríamos haber seguido Por donde íbamos Ahora que no me di cuenta No hacía falta Meterme aquí Entre las piedras Soy muy tonto Vale De hecho Voy a girar hacia allá Y vamos a ir de cabeza Para allá Porque es hacia donde Queríamos ir Realmente Claro Es que antes Claro Antes íbamos mapeando La costa Ahora ya no Gracias por el ping De nada Ahí Me paso Ahí está Genial No me jodas Tío Sacatelo Sacatelo Que clase de viking Eres sin carne De dracar De estos Dracar Seguro que vais En la balsa No Vamos en el En el segundo En el mediano En el mediano Ojalá tuviéramos El grande Creo que El grande Creo que es el dracar Sí Este es el carbe El dracar Es una pasada Tío Es súper estable Súper rápido Más duro que una piedra Grande como la madre Que lo parió Creo que Precisamente En el dracar Pueden ir 10 jugadores Algo leí en un foro Que se podía mirar un montón Y que tiene hueco Para poner cofres Y mierdas Ah Tiene para poner cofres Yo sé que podía poner escudos Y cosas así Pero cofres No sabía que podía llegar A subir al barco Yo sé que tiene un huevo O que tiene su propio almacenamiento No Este ya tiene una pequeña bodega De cuatro huecos Sin límite de carga No lo sabía Tiene una pequeña bodeguita Muy pequeña Cuatro huecos Le puedes poner cuatro huecos De plumas de pájaro O cuatro huecos De piedras Y te las aguanta igual ¿Ves? Así tendría que haber sido Nuestro viaje de antes Tío Un poquillo de oleaje El aire que a veces ayuda Otras veces no Pero por lo menos ¿Sabes? Que podamos navegar Es que antes ha sido Tormenta constante Tío Ha sido una agonía de viaje Vale Pasamos por las llanuras Y de noche No sé qué es las llanuras Te aviso Nada bueno La putada es que Tú no vas a poder dormir ¿Eh? Llevar ojito con los mosquitos De los cojones A ver Estamos con el barco Espero que no se vengan A mí me meto un mosquito Yendo en el barco Ah, bien Vale Hay mosquitos Sí Vale Me estoy alejando Me estoy alejando Me estoy alejando No se ha hecho focus Menos mal Porque mata de un golpe No, no Si es que cualquier bicho Que haya en la zona de llanuras Que es la última zona Es que te tiene que hacer Iztakill Molaría que me mata a mí Que soy el que llevo el barco Y se queda sostenón en el barco Ahí en plan de Bueno, pues nada Se ha quedado buena tarde Y me tengo que hacer una balsa de mierda Para ir a encontrarlo Para luego subir Cambiar yo de barco Y subirme otra vez a donde él Porque como no se saca el niño el carnet ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tío? Anda y no sacas el carnet Espera Conseguí una persona de transporte público Sí, hombre, sí Pues te voy a cobrar el Uber Tú verás A mí no me dejas llevarte el barco Que te hago un ollie y te lo vuelco Escucha He hecho yo un ollie hace un momento Y no ha volcado Y está Dikus de testigo Cierto Bueno, y el vídeo Bueno, y el vídeo que estoy grabando Que también está ahí de testigo Ah, mierda Se ha girado el aire lo suficiente Para que no Para que no lo coja la vela Ahí? Ahí creo que sí que lo coge Sí, ahí sí que lo coge Vale, vamos a ir para allá, ¿vale? Ese es el punto al que quiero ir Seguramente se te habrá ido la olla O sea, si lo estás poniendo en duda Seguramente se te habrá ido la olla Pero bueno A ver, estoy dejando hueco Para cuando queramos construir más Te queremos Te queremos igual Que quiero ser previsor Ahora también te digo Estoy dejando el mismo hueco Para hacer tres carrefus O sea Que luego lo mismo Seguro que nos falta espacio Porque aquí empiezas a construir Luego se te va la pinza Y... Pero bueno Hombre Hombre, la idea con el tiempo Es que cuando avancemos más Cuando ya podamos usar El cortador de piedra y eso Es que dejemos el tema de la madera Y empecemos a hacer cosas con piedra Claro Lo suyo Ay, mira Sí que funciona el foso Ja Pringao Vale Uno ya ha caído en su trampa Por lo que vemos He bajado a meterle un palizón A ver Queremos ir aquí Yo me voy a meter ya hacia allá ¿No? ¿O qué? Yo como que sí Si no Poco a poco Abrir media vela Solamente Y me voy a adelantar un poquito A estas piedras Y voy a entrar por las siguientes La putada es que Tendríamos que aguantar Para no estar peleándonos Todo el rato Tendríamos que aguantar Aquí en la balsa Toda la noche Lo que queda de noche Porque no podemos dormir ¿Qué te parece como plan? Dicus Está bien, ¿no? Me parece ¿Qué? Y la putada es que Si a Rubén lo atacan Tampoco A mí De momento Estoy reduciendo Por mucho El espacio por donde Me pueden atacar O sea, porque ya tengo comprobado Que se buguean Y se quedan dentro de la franja Y no pueden salir ¿Por qué no saben saltar? Eh, gilicua Cosa que a mí me viene Maravillosamente Vale Hay que ir Ahí Vale Pues voy a ir ya A encarar los rectos Pues parece que Nos podemos ya meter bastante Y la idea es hacer el portal Lo más pegado posible Objetivo Chan es llegar al portal Llegar a hacer el portal Y pirarnos Si hay enemigos Si no hay enemigos Por lo que éramos guapimamente ahí Que tampoco he visto yo nunca Al mercader No tengo el gusto De conocerle Pues está súper chulo Lo del mercado Madre mía Hay un spawner ahí Tiene como una Una especie de De aro protector alrededor Para que no puedan metérselos Ah, es verdad Claro Y tú tampoco puedes construir dentro Ahora que me acuerdo Vale Vamos a reventar eso Del tirón Pero hay un bruto Cuidado Pero no le ataques Antes de tiempo Que si no No nos deja bajar Coño Eh, tú bruto Ven aquí Hostia, que guantazo me da Me ha dado ya dos Ahora Madre mía Eh, Dicus Y si me ayudas con el bruto En vez de con eso Que me está poniendo De vuelta y media Gracias Ay, que me atacan Me atacan Paco Me atacan Te voy a meter un palizón Pero te está mandando una oleada No, es solo ataque normal Que va, que va Un gris sucio De esos caracartor Que estoy sin estamina permanente Yo que no lo sé Y allí otro Buen tiro Buen tiro Nada, no le doy Y no tengo estamina Estoy permanente Sin estamina ¿Por qué, tío? Y este juego Con la estamina Yo que sé Podrían hacerle un fix Porque vaya Ya le hicieron un fix Con el tema de las comidas Antes las comidas No daban nada de estamina Las que daban vida No daban nada de estamina Hicieron el fix De que dan un poquito más Tanto en un sentido Como en otro Te ha hecho un quiebro Vale, vamos a poner mercader Nos metemos en su zona Y ya En su aura Ya no nos Podrán atacar los bichos Esto no necesita Cardos Coge los que nos vienen bien Que son para hacer Las potis De resistencia al veneno Que lento se regenera Ahora la estamina Tú, ven aquí Os lo juro Ahí está Me ha quitado uno Clingao Ay, mira Pero que solo hay enemigos A pastar por ahí, hombre Mientras el tonto de ciervo Aquí dando por saco Vale Vamos directamente al A la aura De este pavo ¿Qué coño se ha ido a la vez? Es un troll ¿Se ha suena a troll? Sí, hay un troll Bueno Seguro ¿Seguro? Ah, no Es el bicho de este Es el bicho del Sí El Halstein Hay un troll Hay un troll ¿Dónde? Yo no lo veo Mi posición ¿Dónde estás? Ah, coño Allí Ah, vale ¿Dónde estás? Dice aquí con el troll Y encima es una estrella ¿Dónde estás? Aquí con el troll Y el troll Aquí conmigo Va por ti Y me mató Bueno Está hecho esta kill, ¿eh? Mira Bueno, queda bien a por mí Le he caído mal Me voy a quedar aquí dentro Uff Pues me he metido dentro Y me ha salvado Eso la vida, ¿sabes? El meterme dentro Ahora cuando veas el portal Iré Vale Voy a hacerlo cerca De lo tuyo Pues no puedo hacerlo Dentro de lo suyo, ¿verdad? Ni de coña No, no me deja construir No me deja construir Dentro de lo suyo Pero Voy a aprovechar Y voy a dejar Vale Vale Portal vinculado Gorro de Navidad Diadema de Death ¿Cuánto vale? Seiscientos y pico Madre mía Que vale mil lo del Madre mía Pero Alega una pasta, ¿eh? Sí, 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 sí Caña de pescar Cego Piedra del trueno Chisporretea de energía ¿Qué cojones? Porque estaba haciendo pruebas, coño Te quejas por todo, ¿eh? Los restos mortales de Ymir el gigante ¿Para qué quieres eso? No sé Algo hará Sí, no, no, está claro Gorro de Navidad Un gorro rojo Al más puro estilo De los gnomos Armadura 1 Perfecto Vale Vale, bueno El portal ya está hecho Así que podemos ir y volver Guapimamente Sí, ya ha visto que se ha activado Vale Yo voy a volver Para que lo veas ¿Estás preparado? Pues espérate un segundo Porque estoy aquí metiendo una zanja Partiéndole la cara a un gris sucio ¿Sabes? Vale Vale Vale, ya le he partido la cara Y ahora voy a intentar salir Sin matarme Ah, aquí está A ver que active Lo de correr Como un cervatillo ¿Para qué? Hombre Porque estoy un poquito lejos Ah, vale Y... Ya estoy Vale ¿Ya estás listo? Estoy ready Vale Pues ahora mira el mapa ¿Vale? Vale Si entro ya sería la hostia Pues hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas ¿Ya has hecho el portal? Sí, ya está funcionando Acabo de volver Ves Pues me voy para allá por mis cosas Vale Eh, que yo me he salvado Yo me he salvado porque Me he metido dentro de la zona segura, eh Que si no a mí también me revienta Pero que me pone de vueltísima y media Qué fumada esto, ¿no? Ya ves Y Dicus ha pirado Yo creo que así con este borbecito ya va bien Puede ser Seguramente Eh, vale Eso ahí Esto aquí Esto aquí Uh, la vida Vale, voy a empezar a llevarme cosas Para venderle al pavo este Esto también Eh, dinero Aquí Y perlas Mira en los cofres que tengo yo en la casa Que tengo 17 monedas Y acabo de coger yo ahora un par de perlas de ámbar excavando ¿Perlas de ámbar excavando? Sí Creo que no lo había visto yo eso nunca Sí Tengo yo ahora mismo 434 monedas encima Solo monedas Pero vale, voy a mirar un poco lo que tienes por ahí Bueno, no has dicho nada de la construcción que me dio la Neura por hacer Sí, los... Es que de las construcciones y tal Mola volver y ver cada vez más cosas Sí Vale, pues he cogido todo lo suyo Me imagino que ibas a hacer un tallercito porque es lo suyo Sí Básicamente eso Por eso Por hacer un tallercillo O algo así Vale Voy a ir a ver que podemos comprar Hola, chan Bienvenido Pero déjame irme Hombre, te has quedado en todo el medio ¿Para que no carga? Ahora Bueno, ya me he ido Vale, a ver que le puedo comprar al pavo este Vale, el... Voy a venderle primero cosas Vale, ya no le puedo vender nada más Tengo 838, tío Qué mala suerte Me apetece probar a pescar, la verdad No sé cómo se pesca en este juego Yo tampoco Voy a pillar la caña y el cebo Y luego más adelante pues ya iremos pillando el resto de cosas Yo qué sé Voy a pillar la caña Y el cebo Hace el tío Vale, y luego más adelante pues pillaremos lo demás Tengo curiosidad Oye, ¿qué trabajo? Te ha gustado, eh El camino que está haciendo el sagaz Ojo Y está pegando un paseo guapo Y escucha, ya si añadimos O sea, encima al otro lado Añadimos una empalizada Y dentro metemos cosas con pinchos para que nos revienten Ya No hace falta ni bajar a por ello No pasa ni el tato aquí Vale, voy a ir a pescar A ver cómo va el rollo de pescar Toma Qué bien va el pico de bronce, eh Ya te digo Eh, qué tor Y así cuando vengan oleadas Pues no, nos tenemos que preocupar De que nos jodan la marrana Lo vais a recordar, eh Sabes que te van a venir Solo por una Por un sitio Hombre, te van a venir Un troll se mete ahí y sobrevive Un troll sí Pero es lo único que te cruza Cualquier cosa que vuele Y un troll El resto de bichos no cruza ni uno Que lo tengo ya comprobado A patar el jabalí Hombre Aquí viene a molestar Vamos a probar A ver si puedo pescar aquí Donde estaría el barco Que por cierto Me debería coger el barco Y traérmelo otra vez de vuelta, eh Por cierto Ya estaría bien Por si nos da por navegar En algún momento Yo qué sé Llámame, loco Vale Aquí, peces Aquí, no Aquí tontos de esto Espérate Vamos a primero A cepillarnos a esto Muérete Vale, ahí parece que hay peces Toma Madre mía Vale, no entiendo mucho Cómo funciona esto Todavía A ver si Vale Vale Vale, creo que ya sé cómo funciona Vale Joder, es complicado Bueno, chico, yo voy a parar Tengo que hacer unas cosillas Vale Y luego vuelvo No sé lo que tardaré Vale Supongo que una arilla o así me va a llevar Vale Así que no Luego os busco A ver por dónde andáis Ok Vale Hasta luego Venga, hasta luego Tengo Deu Vale Hostia Qué movida Que te va consumiendo estamina O sea, tienes que luchar contra el pez de verdad Joder, qué movida Este qué raro que es pescar, por favor Es súper extraño A ver, es realista Pero se me hace raro que sea así Yo estoy Estaba delimitando el borde de De la zanja Para saber más o menos así a ojo por dónde queda Y ya la tengo delimitada Y ahora voy a esperar que se me recargue la La estamina Y voy a empezar a llenar aquí como un loco Guay Voy a quitar piedra del inventario Que para más adelante Así tenemos ya piedra Sí Ahora falta Que llevo unos cuantos stacks Guay Han picado Venga Vente Vente Oh He pillado un pez He conseguido pescar Pescado crudo Una buena pesca Te has jodido pescar, eh Más de lo que me esperaba Aquí es cuando merece la pena Ir con comida de estamina Pero a un full estamina Ahora lo que habría que ver Es el pescado ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué puedes cocinar con el pescado? Pues ni idea Aparte de pescado Vale, pero Vale Vale Llevo uno de pescado Es complicado Esto es para dedicarle tiempo Vale, pues nada Ahora la putada es que se ha ido el otro Porque la idea era matar los tres al mismo bicho Haber lo hecho entre los tres al boss Es una pena Podemos ir adelantando Mientras Cualquier cosa que tengamos que hacer Lo esperamos Hombre La idea sería igual Un poco ir y picar bronce En cantidades ingentes Para poder Para poder llevar Full equipamiento Y poder defendernos del bicho Porque el bicho te ataca mucho a distancia Vale Pues podemos hacer eso Igual podemos hacer eso El problema es que estamos hablando de Lo que he calculado antes Son unos 50 por Unos 50 de cobre por cabeza Y unos 25 de estaño por cabeza Que no es poco No es poco Bastante Estamos hablando de 150 para los tres De cobre Y 75 de De estaño para los tres Y la cosa todavía es que El cobre lo encuentra Es más fácil Yo creo que el estaño Si acaso El estaño En el bosque negro Pegado a los ríos Si claro Pero son Trozos pequeñitos Que tienen 3 4 Cosas así Sin embargo El otro es ponerte a picar ahí Como un animal Esto ¿Hay alguna comida Que tenga pescado? ¿No? Voy a probar Simplemente a cocinar el pescado Y colgándolo de ese Seguramente habrá alguna receta Que sea De pescado Pero voy a probar A hacer esto Directamente Me pone un trozo de carne La madre Te parió Vale, sí Estoy asando el pescado Directamente Chachi A lo mejor da más vida Más estamina Hombre Dado que cuesta dinero Y que cuesta trabajo Cazarlo Que no es fácil Ya te queda algo Que esté bien De hecho Pues si no No me jodas Pues si no Voy a estar Sumamente timado Ya me he pegado fuego otra vez Pescado cocinado 45 de vida Ojo, eh Da un montón Ya me lo imaginaba yo Que Tengo que dar bastante 45 de vida Y 15 de vigor Da poquito vigor, eh Pues eso lo combinas Con por ejemplo Mermelada o algo así Que da mucho vigor Y ya está ¿La mermelada Han subido el vigor que da? Yo creo que da bastante No, si es que A ver No de cuando tú lo has jugado Sino de la vez De cuando yo lo jugué Que yo lo estoy jugando Antes de que hicieran Esta actualización Porque, claro Hay una diferencia Porque antes La mermelada No daba prácticamente Estamina Daba solo vigor O sea, daba solo vida Que diga Coño, ¿has recargado Todo lo de esto de resina? Ah, no Todos, ¿no? Bueno, pues igual Dicu se ha entretenido Y lo ha ido recargando Es ahora sé Dicu, sí Porque yo no he recargado Nada de resina Digo de la santorcha Así que o sea, así No, no, no Vale, pues Entonces tengo Tengo que darte Una mala noticia Si hay que ir a pillar Si hay que ir a pillar Mineral Hay que ir a pillar Los dos Sí Sí, en cuanto a Allá en esto Voy contigo para allá Vale Pues voy a pillar Me pillo yo mi pico Y te doy el tuyo Voy a pillar esto Esto Me voy a llevar Voy a dejar esto No lo necesito Y eso tampoco Me gustaría que pudieras Romper las herramientas Que ya no usas, tío En plan Un arco Eso es un fallo gordo, ¿eh? No poder deshacerte de ellas Ni reciclarlas Ni nada A mí al menos Me parece un fallo gordo Me voy a llevar los dos Estos por aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Flechas no creo que necesite Pero por si acaso Me las voy a llevar Comida, más comida Vale, pues ya estaría Como la idea es llevarse el carrito No tienes carro tú, ¿verdad? No llevas un carro cada uno En plan to crazy En plan se nos va la puñetera flapa Yo te diría mejor Coger un solo carro Y que el otro le vaya cubriendo Mientras lo lleva No hace falta que te curan, ¿eh? Ya te lo digo yo Que no hace falta que te curan Pues he estado yo haciendo viajes Allá a tomar por culo Y no me ha cubierto nadie No, es que no hace falta O sea, vas tranquilamente El carro Como al carro no lo atacan Lo puedes utilizar un poco de De bodyblock Y recargas esta viene Cuando te giras Le arrimas Una horcha Está bastante guay Utilizar el carro así Vale Voy ya a pillarme Ahí va Voy a Voy a repararme la herramienta Que tenía la Estamperin jodida Voy a repararme el arco también Aunque tal Vale Voy a hacer otro carro Por tenerlo Si lo quiere llevar bien Y si no también Pero lo tenemos Me falta Madera simplemente A pillar madera Que tengo aquí un montón Un montón He editado Joder, tío Lo acabo de mirar Y no soy capaz de acordarme Voy a coger Como si fuesen 20 ¿Vale? Por ejemplo Y si me sobra Pues nada Ah, pues mira Lo he cogido bien Perfecto Pues lo he cogido Justo entonces Pues no tengo nada más Que coger aquí ¿Esto qué? ¿Qué tengo aquí? Más madera Muchísimas más madera Justo de lo que hablábamos Pues 6 Ahí está A ver ¿Esto qué? ¿Me completo el stack? Sí Pues otro para afuera Otro de estos 6 A mí me hace que al final Peto esto Siempre de madera De madera y de piedra Tengo aquí fuera Tengo fuera 5 stacks Más uno que tengo En un cofre Que por cierto Lo debería sacar fuera Y montarlo aquí Yo tengo Pues ahora lo miraré Cuántos stacks de piedra tengo Es que yo lo que suelo hacer Es que cuando tengo El stack completo Lo saco y lo pongo fuera De momento 6 stacks Y medio de piedra Ahora mismo tengo 6 stacks De piedra El medio no lo sé Si tengo algo por ahí suelto Pero en principio Tengo 6 No, miento 6 no 8 stacks Eso me cuadra más Parece un poco poco ¿No? Para todo el tiempo Que llevas picando Claro Pero como no estaba picando Piedra directamente Sino el propio suelo Da menos Menos roca Ah ¿Qué haces? Pues picar una piedra Que me apareció aquí Misteriosamente Dentro de la casa Ah Eso a mí me pasa con unas ramas En el lado de donde dice La cama para ti Ahí siempre aparecen Todos los días Aparecen 3 ramas Joder macho Ya no sé Si le estás dando A la piedra O le estás dando A la casa Yo creo que le estoy dando A la cama Ahora mismo te lo confirmo Justamente A tomar por saco Así se queda Qué guapa está La piedra ahí Vas a saltar De la arpillera Vas a saltar Directamente Al equipamiento De bronce Te vas a saltar 3 equipamientos Por cierto Toma Ahí Espérate Bueno voy a arreglarlo primero El pico ahora allí El pico no puede Eso te iba a decir Te iba a ir Ahí no puedes arreglarlo Y a ver Voy a coger el mío El malo Vale Este Y voy a Bueno Voy a dejar esta porquería aquí Y voy a arreglar el pico Arregla Arregla Yo voy a dejar la miel Que ya la han producido Las abejas Ya tengo pócimas de resistencia al veneno Por cierto No sé si te lo había comentado No Pues ya he hecho pócimas de resistencia al veneno Para cuando la necesitemos Que aún falta Sí Pero ya las tengo En fin Soy yo muy de ir cogiendo las cosas así con tiempo Madre mía Diego Diego No me dejas reparar un pico Y lo voy a dejar en el cofre Perfecto Buen trabajo Lo voy a dejar en el cofre Pues porque lo diré es para ti Y ya está Así que no tiene mala explicación Voy a dejarme el hacha Porque el hacha sé que no lo voy a necesitar Llevando la espada de bronce Aunque mete mucho más Yo no Mete mucho más esto 40 Te lo he tirado justo detrás Sí, lo he visto Lo he visto Vale, tengo el pico ¿Te coges un carro O me llevo solo yo uno? Lo que prefieras Cojo un carro Vale, tírale Ahí estamos A ver ¿Dónde estaba yo? Tenía hecho el camino Era yendo Por aquí Vale, por allá Espérate ¿Has tirado tu habilidad o no? No Voy a tirarla yo Espera, espera, espera Tacharte, para negarte Así Así vamos corriendo los dos Como putísimos animales Y ya está Molaría que pudieras Engancharle un animal Un jabalí Tirando con él A lo mejor más adelante se puede Si lo... No sé, a ver El juego al fin y al cabo Sigue en un early access Madre mía Madre mía Nos vamos a ir para allá Llevo 42 minutos O sea que más o menos Seguramente el vídeo Se termine Picando Parece una carrera esto Tokio Race Tokio Race Antes Dico y yo con el barco Íbamos por allá Haciendo drifting ¿Sabes? Para esquivar las piedras Creo que este no era El camino correcto Pero bueno Me he hecho un huevo de daño Por cierto Haciendo eso Me he reventado Me parece que por aquí Luego vamos a subir Por los cojones Sí, sí, subes Sí Si tienes estamina Y la habilidad Subes Hola, tonto Ven aquí Venga, uno menos Sigamos Para bingo Pero ve que Ahora se me va a volcar El puto carro Perfecto Buen trabajo Como ya volca el carro Mira que yo he hecho el animal Y no se me vuelca Y tú vas y lo vuelcas ¿Ya? A ver, que lo coja Ahí está Lo que no te para, tío, hombre Vale, ya se ha vuelto a volcar Qué asco que me dan los carros Mira, para flotar Flota bien Pero ¿cómo se te volca el carro? Vale, mira Le vas dando hostias Pero vamos Cosa mala Bueno, yo también Bueno, yo Madre mía Sí, sí, que me siga Y me va empujando Mira Estoy quieto y me empuja Mira aquí, ven Ahora, uno menos Mira aquí, ven Vuelve Vuelve a palmas Ahora, va por ti Me han dado a mí Y al carro Por cierto Vale, yo le he dado a tu carro también Uf, vamos de noche Esto va a ser un por culo En el bosque negro Llegar de noche es un por el culo Madre mía Madre mía Madre mía Pero carro, por favor Contrólese ¿Cómo va el carro de vida? No lo sé A ver el tuyo Espérate que no mire Van más o menos ahí Los dos Digo que van igual de mal Corre como el viento perdido Habida de carrera Nivel 34 Por aquí Que ya tengo el camino Más o menos Allanado y marcado Quítate ciervo Pues te reviento Uy Se deja a mitad de vida ¿Sabes? No sé si lo has llegado A ver Si, yo es que no me esperaba Que viniera hacia mi Ya, descansa y a nadar ¿Pueden nadar con el carro? Si El carro flota Y tú se lo vas tirando de él ¿No? Pues ya está Lo que ya no tiene mucho sentido Es cuando va cargado de cobre Eso te iba a decir Digo, no sé yo cuando vaya cargado Lo que van a opinar las físicas No, pues opinan lo mismo ¿Sabes? Hay un chamán Vale Hola, tonto Ah, basta Ya no hay chamán Coño, hay otro Vale, pero sí que hay chamán Ah Hijo de tu madre Iba a echar una mano Pero No te hago falta Absolutamente no De hecho aquí me viene otro Voy para allá No, sí No, sí Pero no es chamán Si es porque Si es porque no le da los carros Madre mía Si estoy haciéndole yo más daño al carro Que el bicho Tigo, porque no le da el carro Y le he metido yo dos hostias al carro Que le ha quedado el carro temblando Vale Sí, vamos para bingo Ahí Eso es Si me hubiera traído el hacha Eso debería haberlo cortado Espérate Voy a cortarlo yo Vale Ya hemos llegado al sitio De todas maneras, eh Prácticamente Tengo solo dos de madera Aprovecho ya que estoy talando aquí Y consigo algo más de madera Eh, no te quedes muy atrás Que si no, no te puedo defender Compañero Sí, pero espera que te... ¿Estoy oyendo un troll? Sí Eso que estoy viendo es un troll ¡Qué maravilla! ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo Voy No lo veo, no lo veo, no lo veo Aún no lo veo Está por el camino Ah, vale, ya lo veo ¡Corre, Forrest! Voy a dejar el carro aquí No tengo estamina Me cago en la estamina, tío Es lo peor Ya Vale, pero es que lo que no tengo es comida Ahí Sí, yo me seré uno que va a ir poniendo pies en polvorosa Espérate ¡Premio! Yo te diría Pues te ayudo con mi arco Pero es que no tengo arco ¿Ah? Yo si no estuviera en los gris sucios No habría problema Te lo burreas fácil El problema es que hay gris sucios Y molestan Ya Va por ti, eh O déjalo que venga No, digo el grande Ya, ya Que eso digo Que déjalo que venga Así me hace focus a mí Y le vas quitando vida a tú No, si es que cuando le pegue una vez con el arco Ya se enfurruña conmigo otra vez Espérate un momento Aguántalo un poco Que voy a cambiar de flecha A tomar viento Viva el fuego Viva el fuego Madre mía lo que viene por aquí Madre mía lo que viene por aquí Que me van a matar Cuño Madre mía No me voy a hablar de un guantar Joder Madre mía Que me vuela Tú, vete de ahí Vete de ahí Yo los intento aguantar por aquí Joder Es que me ha enganchado Una hostia, tío Corre más El troll te está bordeando, eh Sí, sí, ya lo sé Por eso le estoy yo dándole la vuelta también a él Estoy intentando recuperar esta mina Eh, que no me cures al troll Será cabrón Que se pone el chaman a curar al troll Por fortuna el troll se ha quedado atrás Y me he podido entretener Ya, ya, ya Que lo tengo calculado Es que el chaman Cuidado Eso, 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 eso El problema es el chaman Que, ahora Vale, voy para allá Tú, tonto ¿Qué hace? ¿Quién te hace permiso para ir curando a nadie? Me cago en Saco de mierda No ha pasado nada Perfecto Bueno Igual sí ha pasado ¿Los carros reventados? Creo que sí Espérate O estaban más para adelante Igual estaban más para adelante Yo creo que no Sí Estaban más para adelante Estaban aquí Vale, vale Mira, porque aquí hay uno subido Toma Toma Cuidado a la derecha Un bruto Ahora Te reviento Ahí está Muy buena Si le consigues hacer el parry bien Vale, viene más gente Son muy pesados por las noches Cuidado que envenenas Lo sé Habilidad con espadas aumentadas Bueno, pues parece que hemos Acabado con la oleada ¿Dónde está mi carro? Mi carro Me lo robaron No Han reventado uno Puede ser A ver Espérate Vale Espérate un momento A ver Pero deberíamos tener los recursos ¿Los no se deberían perder? Ah, vale Vale Es que nos han perdido A ver si Efectivamente Ahí está el carro Ay, mierda Podría haber reparado el tuyo Mierda No me he dado cuenta Que te mueras, hombre Vale Ahí hay otro chamán Que ya nos ha visto, por cierto Toma En tu cara Toma En tu cara Fuego Mierda He tirado una de gratis Vale Vale, voy a coger Como ya no hay troll Voy a coger las flechas No, vale Pues estoy gastando las de fuego Y no son baratas De hacer Precisamente Ay Pues ha estado bien Y eso Si vas reculando Te puedes hacer A cualquier enemigo Del juego Siempre que vayan Más rápido que él Debería ahora Cuando lleguemos al punto Deberíamos parar un momento Y reparar tu carro Porque el mío Es nuevo Por lo tanto Debería estar Más o menos bien Dependiendo del track Que te crees de yo ahora Pero el tuyo El tuyo Se ha llevado bastante Yo es que creo Que el troll se ha enfadado Dice No te pillo Pues te reviento el carro O algo así Puede que al andar Haga daño de área No me extrañaría ¿Eh? ¿Eh? Puede que solamente Con andar ya haga daño de área ¿Tú qué? Venga, venga Déjame que te haga un barrio Me cago en tu padre Que lo he fallado Ah, por saco Vale, pues aquí está el cobre Coño Me atasco Cinco ¿Esto es cobre? No Este no es el cobre ¿Dónde coño está el cobre? No, no Eso no es cobre No Este es cobre No ¿Dónde está mi cobre? ¿Aquí? Eh, aquí hay una mamorra Sí, pero esta ya me la hice yo ¿Dónde está mi cobre? Uh, de dos estrellas Buah, me ha dejado descolocadísimo A pastar Esta ya me la hice yo Que esta fue donde me mataron 200.000 veces Que te dije Me vendría bien que te vinieras un día Y no viniste Pero aquí es donde cogía yo cobre Yo esto no me lo terminé ¿Eh? O sí Yo creo que no Esta roca Vale, queda ¿Esto? Sí, míralo Esta es la mierda que queda de cobre Coño ¿Esto? ¿Ada más? Se ve que no lo terminé Coño, que le da el sueno Ay, me voy a encargar yo de los tontos estos Anda A pastar, hombre Deja a la gente picar tranquila Vale Vale, se acabó Ahí está, ya está Bueno, sí Queda un poquillo ahí Pues ya no queda nada Así A ver si es que está medio enterrado, ¿eh? Puede ser Pero no Seguramente una vez que rompa ese Ya no Ya no haya más que rascar ¿O sí? ¿Hay un poco más? Coño, si le acierto ya sería la hostia Vale, voy a encargarme de ese tonto Vale, va a estar Ya no veo más por aquí Sí, hay más para adelante Seguro Vale, vamos a guardar el cobre Bueno, voy a hacer una mesa de crafteo Para poder arreglar tú este Te voy guardando el cobre a ti, ahí La cabeza esta Esto Moneda Madre mía, está tu carro en la última ya, ¿eh? Huesos Vale, listo Escogí uno de cobre nada más Tío, esto no lo guardes Esto es a la mierda Eso que le den directamente ¿Para qué quieren la cabeza del troll? Sí Vale, avanzamos Mira, cobre Uy Pues Esto sí que tiene pinta de estar pillado No sé, no recuerdo yo haber Venido yo por aquí Y el Dikus creo que no se ha venido para acá Vale, me encargo yo de ellos Al final tú te dedicas a picar y a matar bichos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí Pues ya estaría Se ha sacado unos tristes de cobre, nada más ¿Queda algo más por aquí? Yo he sacado tres más de cobre Esto es roca, esto es roca, no... Roca, caca Vale, vamos a avanzar que había más cobre para adelante Otro yacimiento de cobre chiquitito Aquí sacaré uno de mena de cobre, dando gracias Yo le he pegado el sol Yo no se ha acabado nada Si has cogido algo, lo has cogido tú Sí, he cogido... He cogido... Bueno, en total llevo de momento otros cinco Más los seis que te he echado antes ahí Vete para acá, anda ¡Ah! No puedo pasar Eso de ahí tiene pinta de que va a ser cobre No, esto es cobre Eso te iba a decir Por eso te he dicho, vente para acá Vamos los dos aquí a saco Y allí hay otro Vale, guay Espérate un momento Que coma esto y esto Y más esta mina Yo no me va a tocar ir a cazar Porque no... Llevo yo comida Que me he acordado de coger... Vale, por favor Pero no te vas a la mina sin comida Es que no aprendiste nada de Minecraft No jugué al Minecraft Ya lo ves Algo O poco aprendiste del Minecraft Vale Otro ¿Otro? ¡Joder! Y estoy sin esta mina Y este tiene palo Le he dado Fuego en tu culo He fallado Se ha bugueado Me parece perfecto Y se pira No se pira Está dando la vuelta No veo nada Viene otra vez Y ya está con la mitad de vida Quieto Eh, acércatelo si quieres A la mina de cobre A ver si pegándole este abanazo La revienta Estaría guapo, eh Pues parece que algo le hace Parece que algo le hace, sí El problema es ese Me mató Pues te has quedado solo Es que no veo nada, tío ¿Qué podrá hacer el héroe? Pues morirse Eso, ponte a talar por aquí ¿Te has muerto ya? Nope Ah, vale Vente por aquí Vente por aquí a talar Ponte a talar Ponte a talar ¿Ha roto un carro? Sí, señor Ha roto un carro Vale, voy corriendo por allá ¿Se acaba de quedar bugueado? Sí, señor Se acaba de quedar bugueado ¿Se me va a arrimar? Pues no Pues no tenía pensado La verdad Voy corriendo por allá Que, tío Me ha pillado Todo el sol de frente Y digo Creo que no me da ¡Bum! Digo, vale Pues igual sí que me pillaba Yo lo estoy mareando por aquí Corriendo en círculos Vale, la cosa es que yo no tengo Estamina prácticamente Entonces Y además voy todo naked Sí, yo Yo lo estoy Sí Lo tengo controlado Me ha matado Pero lo tengo controlado Ah, te ha matado también Sí Ah, pues bien Ha salido bien la jugada Bueno, pues voy para allá otra vez Ha salido de maravilla Bueno, pues ahora cuando puedas Te coges las cosas Y te vas para allá Es que hemos aguantado Una noche muy dura, tío Que la noche es oscura Y alberga horrores Que nada más de que lo parió, eh Venga, bicho Y venga, bicho Y venga, bicho Y tú, pero por Dios Que déjanos un rato tranquilo Yo te digo Bueno, pues nada, gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Creo que no había mejor final Para este vídeo Hasta luego, amigos Para el siguiente vídeo Recogeremos nuestras cosas Volveremos y tal Y ya tendremos recursos Para poder hacer cositas Hasta luego, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!